Contar con una comunidad multicultural de aprendizaje abierta al cambio, a la colaboración y al intercambio académico, con una perspectiva global en la cual se privilegie la inclusión, la equidad, los altos niveles de aprendizaje de los estudiantes, la práctica cotidiana de los valores universitarios y el desarrollo de vínculos efectivos entre académicos, estudiantes, personal administrativo, manual y directivo. Y poseer sistemas consolidados de gestión y planeación institucional para la toma de decisiones, la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de las funciones y para la transparencia y rendición de cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, así como para la evaluación y gestión de los impactos generados por su quehacer.